En la Florida hay mucho trabajo en este momento, hay mucho trabajo en construcción, hay mucho trabajo en servicios, hay mucho trabajo para los conductores, para los de camiones, para los de carros, para todo hay trabajo. Yo estaba un hijo al que no consigue trabajar porque no quiere trabajar, pero aquí salen a la calle y ven a oír por todas partes, fuera de eso que en las páginas, todo el mundo los llama a uno, vean, necesito un trabajo para esto, vean, necesito un trabajo para esto. De todas maneras, tenemos muy buena experiencia, trabajamos los hispanos, trabajamos su idioma, conocemos lo mismo, yo hace siete, ocho años no tenía casa y alguien cogió y me insultó y me dijo, Sergio, vos hablas de casa, de tener tu casa propia y vos no tienes casa propia. Y yo empecé, yo dije, me pegó duro y me dio duro que me dijeran eso, pero era la verdad y empecé y en un año ya tenía mi casa propia. O sea que yo lo que les estoy diciendo a ustedes ya lo pasé, o sea no es que yo predico y no practico, hay mucha gente que predica y no practica, yo predico y practico y ahora voy por la segunda, por la tercera y por la cuarta casa. O sea, la más dura y la más difícil es la primera, la segunda es muy fácil, porque la segunda usted ya tiene una primera casa como inversión, la segunda es más barata y más fácil para conseguir. De todas maneras, en este momento las casas han subido, pero acuérdense que usted consigue su préstamo, es que la gente cree que lo mismo que yo digo, quieren comprar la leche, como comprar la leche, quieren comprar la casa y así no es, acuerden que la leche no es la presta, la leche y la plata sale de usted. Si usted la leche vale tres dólares, usted queda menos tres dólares. En la casa usted no saca trescientos mil, doscientos mil, cuatrocientos mil en la casa, usted le presta cuatrocientos mil, usted pone una miseria, no pone nada, casi que nada. Por eso hacerse a una casa es muy barato, es muy fácil. Fuera de eso todas las casas que la gente compra, la gente la reforma, la sierra, le hace piscina, le hace la pinta, todas las casas se valorizan. Yo no he visto ninguna casa que una persona compre y se desvaloriza, todas se valorizan. Fuera de eso usted está abriendo en la casa. Usted vive y usted la va mejorando, entonces esta casa cada vez vale más, 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 más. Y a lo último usted tiene un plátano en su casa. Y otra ventaja de tener la casa es que la casa, si usted tiene cien mil, ciento cincuenta mil, doscientos mil en una casa, usted no lo puede gastar ni a poquito. Usted tiene que vender la casa o hacer una hipoteca o hacer un revalúo de su casa y hacer un préstamo, un morgue adicional, aumentándole el valor, lo que sea. O sea, esa es la ventaja, que la casa no se conserva.